Hola niños y niñas, bienvenidos nuevamente a este taller Arte al Natural, un espacio de la Subdirección Educativa y Cultural de la Agenda Académica y Cultural del Jardín Botánico de Bogotá. Yo sé que están ahora en vacaciones y están buscando actividades que hacer, y ya que se acerca esta época navideña, hoy les traigo un sencillo taller para que podamos decorar algún lugar de nuestra casa con arbolitos de Navidad. Entonces, volvemos a este taller de origami y les voy a mostrar primero cuáles son los materiales. Adelante. Para hacer nuestra figura de origami necesitaremos solamente tijeras, un poquito de pegante y nuestro bloc de hojas de origami. Manos a la obra, vas a escoger el color que prefieras del bloc de origami. Yo escogí este verdecito, el árbol de Navidad. Vamos a empezar con los dobleces típicos, que es al diagonal en ambos sentidos. Recuerda que en el origami necesitamos que los dobleces sean muy bien hechos para facilitar los pasos siguientes. A la mitad, al rectángulo. El otro rectángulo. Y con estos ya podemos hacer, recuerden esta que ya lo hemos hecho en otros de nuestros videos de origami, que es nuestra, nuestro sapito, lo llamo yo, ¿cierto? Que es doblar todos los dobleces que hicimos hacia el cuadrado de una, hacia el cuadrado. Listo, reforzamos las puntas para poder tener nuestro, listo. Aquí, entonces vamos a empezar ala por ala, llevarla al centro, ¿cierto? Una, dos, volteamos por el otro lado, tres, cuatro. Y aquí, una de las partes más difíciles de esta figura, que es poder desdoblar para que el doblez quede por dentro. Desdoblamos y metemos. Recuerden, este ya lo hemos hecho varias veces. Desdoblamos y metemos. Entonces, aquí es la importancia de que los dobleces hayan quedado muy bien hechos, para que se nos facilite este paso. Desdoblamos y metemos. Y por último, desdoblamos y metemos. Este nos quedó un poquito mal. Y corregimos. Muy bien. Listo. En este punto vamos a utilizar las tijeras. Recuerden, con supervisión de sus papás o tijeras punta de Roma. Y a la corbatica le vamos a quitar toda la parte de abajo. ¿Listo? Lo vamos a guardar porque igual vamos a utilizar estos sobraditos. ¿Listo? Y me van a quedar entonces cuatro aleticas a un lado, cuatro al otro. Voy a tomar con las tijeras y voy a hacer tres cortes. Uno, no hasta el centro, sino un poquitico nomás. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Y a cada aletica vamos a, del donde recortamos, vamos a doblarle un poquitico hacia abajo. Que quede como un, que queden como unas muesquitas hacia abajo. Listo. Así quedó entonces, a cada una de las cuatro aletas en los recortes que le hice, hice los dobleces, la muesquita. Y miren como me queda. Ya entonces solo que me quedaría darle la forma a nuestro arbolito. Lo puedes abrir y vas a tener un arbolito. ¿Recuerdan el sobrante de la corbatica que recortamos? Yo lo convertí en estas bolitas. Entonces, con estas bolitas podemos inventarnos una decoración para el arbolito. Entonces, colboncito y voy a pegar una bolita. Entonces, echamos pegante, colbon y pegamos los adornitos de nuestro arbolito de Navidad. Bueno, niños y niñas, miren lo fácil que es este arbolito en origami. Una actividad distinta para la época de vacaciones. Para que ustedes puedan también decorar su habitación o poner al lado el arbolito de la casa, si es que tienen arbolito. Si no, tenemos una actividad distinta. Gracias por participar de este Arte al Natural. Recuerden que nos vemos en una próxima edición. Y nada, feliz día niños. Chao, chao.